Bueno chicos, estoy descansando porque, wow, el jocote y el mango pesan, así que hice una parada aquí en el centro histórico, pero sí, para la plaza, así que, ay, me estoy mojando, bicho. Bueno, miren chicos, encontramos a ella que ella vende sus peines y... Tal vez no se lo quitan, tal vez no se lo quitan, porque yo le voy a regalar unas cosas. Y si no va a quedar, va a quedar grabado. Ay, gracias, gracias, muy amable. Vamos a ver si, fíjense que yo le acabo de comprar a una señora allá arriba, por ayudarle a ella. Entonces a usted la vamos a ayudar también, pero a usted le voy a dar lo que le compré a ella, para que usted lo venda ahí. Le compré todas estas colitas, mire a ella. Así que yo se las entrego a usted, para que usted la venda ahí. La señora les estaba dando cuatro por una cora, parece. Ya. Así que, para que usted la venda ahí. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias. Ay, gracias. Y también le voy a dar una bolsa de jocotos. ¿Quieres un jocote? Eso es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Cuídense, güey. ¿Qué pasó? ¿Quieres jocote vos también? Miren que está pidiendo a mi jocote este muchacho. ¿Qué pasó, Tilín? Por aquí, mire, siempre en el negocio. Está bueno. Gracias, gracias, gracias. Para irle todos los jocotes. Agüe, cuídense. Sigan vendiendo. Bueno, así, mire, es como vamos repartiendo las cosas que le compramos a otras personas. Y vamos a vendecer otras cosas, a otras cosas, a otras personas. Y mi Tilín pidiéndome. Miren, pero ahí le dimos a Tilín también, pobrecito, él se andaba rebuscando ahí, vendiendo sus bolsas también. Así que, vamos ahorita. Vamos ahorita para la plaza. Ay, carajo, que pesa esta cosa. Menos mal que ya me bajaron dos bolsas de jocote. Tres bolsas, porque le di una a la señora, una al señor y una a Tilín. Así que, vamos aquí a ver qué vemos aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién le vamos a dar lo demás? Vamos a ver. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Pura vitamina B12. Gracias. Yo estaba deseando. Por allá me había tomado un platillo. Gracias mi amor. ¿Qué linda va? Qué linda miren. Y la ve aquí dice que los ha invitado. Le damos al mango. Los más hermosos del mundo. Gracias. 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 Gracias mamá. Bueno, aquí están y Hermina también le vamos a dar ahí su bolsa. Aquí le voy a dar la bolsa. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya, bueno, esto es gracias a tú. Ahí está también y es feliz y está ahí le vamos a regalar dulces. Gracias. Ay, qué bendiciones. Que Dios me la bendiga. Bueno. Les quiero mucho a ella. Bueno. Es una gran persona y nosotros sabemos bien que vamos a estar colaborando con ellos. Vamos a la lucha. Así es. Vamos a poder vender un apartamento para que podamos grabar todas las cosas que nosotros podemos le vamos a dar a Betty los demás dulces para que los venda ella, ya que ella anda vendiendo. ¡Betty! Ya la vamos, ya la vamos a fregar. Betty, no andas un dulce. Que me regales, me duele el estómago. Fija que ando, venga. Vamos a la sombra. No hay sombra aquí. No hay sombra. Ya, ve, Betty, aquí ve. A ver, pues, que llegamos, ¿verdad? Me lo vas a regalar, Betty. Sí, di a Eli. No, mentira, mira. Yo le doy mi vida por usted, di a Eli. Ay, gracias, qué chula. Yo le quiero mucho a la precios, ¿sabes? Mire, le iba a regalar el sombrero a ella, pero como usted no dijo. Y el negrito también me dijo, le gustó a alguien por ahí. Pero ya mi papá bien contento, mi papito. Yo le dije así, regalo, pero para mi papá me lo regalo. Él me dijo, qué bonito es el sombrero que trae. Vaya, papito, te lo traigas para vos. Bueno, Betty, pero ya, ¿de verdad no andan dulces ahora? No, ahora no. O las muñecas andan. Las perdí, mi mamá me las ha dado para venderlas. Ah, bueno. Pero mira, Betty, fíjate que nosotros fuimos a ayudar a un señor comprándole dulces. Y ahora yo te los traigo a ti para que tú lo vendas. Ah, vale. ¿Oíste? Y se los vamos a poner a Betty ahí. Sí, está ahí. Espérate, Betty, vamos a poner ahí el tripo para que se vean que se los estoy poniendo ahí. Para que tú lo vendas y tú te ayudes. Sí, está ahí. Se los compramos a uno y se los damos a otro para que... Acorda, daba el señor esto. Sí. Así tú los vendes. Sí, está ahí. Ahí están. Ahí los vendes. Sí, muchas gracias, mi mamá. ¿Eso? Estos son... Ay, está trabado. Ay, está trabado, Betty. Estos son acoros, también los daba el señor. Las cositas esas. Va. Así que ahí se los regaló. Ahí se los dejamos a Betty para que ella los venda y ella se ayude con un poquito de dinero también. Le compramos a uno y bendecimos a otro. Gracias, Abdul Rivera. Abdul Rivera. Muchas gracias, Abdul Rivera. No me la vendí. Mire, ahorita yo estaba que... Siento hambre, pero... Yo voy a ver si vengo primero, adiós, porque... Me tengo que ir a buscar para comer. Así es. Va, Betty. Vamos a Betty y ahí le dejamos los dulcitos a... Yo pensé que de verdad, ese yo ya era un dulcito que me regalaron ayer. Ay, no, no, no era bruma. Así que nos vemos en un próximo video, bichos. Gracias a todos. Gracias a todos.